Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vela y el día de hoy vamos a estar hablando de los lanzamientos más importantes de sneakers para este mes de octubre 2023 Si quieres saber absolutamente todo lo que necesites saber acerca de estos lanzamientos, quédate en este video y vamonos directito a la intro Empecemos con nuestro video de lanzamientos, se vienen bastantes buenos pares para el mes de octubre y octubre como que siempre trae buenas cosas, temáticas, día de muertos, Halloween entre otras cosas Entonces se viene un mes bueno, realmente empieza el holiday season, la parte como más importante del año para muchas marcas Entonces vamos a ver los pares que nos traen para octubre de este 2023 Recuerda que este tipo de videos es un estilo de guía, al final es una guía, es algo que puede cambiar, pueden cambiar fechas, pueden agregarse lanzamientos Entonces si tienes interés de estar completamente enterado o enterada, sugiero y recomiendo que me sigas en Instagram, te lo dejo por acá abajo, sneakers con Vela Para que pues obviamente si algo se agrega, algo se quita, pues por ahí lo menciono y para que estés enterado o enterada de todo lo que está sucediendo Bien, empezamos directamente hablando, el 1 de octubre tenemos el lanzamiento de otro Protection Pack de New Balance en el 2012 R Que personalmente se me hace lo más chido que ha salido en los últimos años por parte de New Balance, tengo yo un par Pero en particular me gustó un colorway que se llama el High Sandstone, está muy bonito Este colorway verdaderamente como que es usable, esa es la definición de la palabra, es muy usable Como con este color café camello, creo que es un par que va con muchos diferentes colores, o sea si traes pantalones negros, cafés, jeans Simplemente creo que el color camello va muy muy bien y el Protection Pack como tal es una chulada La parte de la malla en este caso parece ser como más como una tipo cordura, tipo cordura como nylon, así como que más rígido Este que es obviamente más resistente que uno de malla tradicional como el que yo tengo Que la verdad es que me gustó mucho y lo he usado mucho, pero creo que este par lo usaría mucho más Dado caso, está muy bonito, el precio es de 160 dólares y la verdad es que está bueno, si te interesa pues estar atento Porque ya el Protection Pack es más fácil de conseguir que antes, antes era complicadísimo Cada vez ha sido más fácil porque han sacado colorways nuevos tras colorways nuevos Pero la realidad es que está muy bonito, muy usable, muy cómodo, esa media suela del 2002R, del 860B2 Es una chulada y recomiendo ampliamente que lo cheques si no tienes un 2002R en la colección Ahora, el día 1 de octubre también tenemos un Donk SB Low Pro Y este Donkcito también, otra vez, vibras de otoño muy cañón Este, es el Donk Low Pro Trigo o el Wheat Siempre más o menos a esta pues fecha o temporalidad Sale en Colorways Wheat y está muy chido A mí me gusta mucho como se ve otra vez este color café como tipo camello Este, y este Donk Low pues tenemos el upper como en este color como camello, trigo Media suela, negro y es muy, muy de otoño y de invierno y creo que se ve genial Este, es un par que me encantaría tener, voy a intentar conseguirlo El precio es de 2,119 pesos, está cargado ya en Nike Sneakers Y aproximadamente en Estados Unidos, bueno, en dólares es 120 dólares Está bonito, está usable, es un Donk Low, este, no hay mucho que decir por ahí pero si está chido Y si te late pues date la oportunidad, ¿no? El día 1 de octubre también tenemos otro par Este, también está cargado ya en Nike Sneakers Es un Air Max 2 de Charles Barkley Que personalmente los Barkley no fueron, no eran mis pares favoritos de los noventas Me gustan pero hay otros que me gustan más Pero este color, güey, está chido Este, negro con metálico, con tipo plateado, se ve muy chido El precio es de 3,999 pesos, no es barato Pero, pero bueno, si tienes la oportunidad y te gusta y tienes la nostalgia de Chuck O simplemente te gustan las tonterías que hizo Chuck en su programa con Shaq En Inside, está chido, digo, al final es un par que sí tiene historia Y está bonito y está usable, ¿no? El día 2 de octubre tenemos un Air Max 1 Que la verdad es de los Air Max 1 que más me han gustado recientemente Es el Pure Platinum Este, básicamente tenemos un colorway como gris muy, muy tenue, tipo plateado Pero la malla y ciertas partes del par estarán en color negro como muy oscuro Entonces la combinación de negro con este platino se ven genial, se ven muy bonitos El Air Max 1 ha tenido una resurgencia este año realmente Este, el año pasado hubo muchas colaboraciones Y ahorita están sacando muchos colorways general release Para como impulsar la silueta yo creo Y sí es una gran silueta La verdad es que me gustó mucho Yo este año compré, tuve la oportunidad de comprar el Air Max 1, el Big Bubble Y está muy chido O sea, el Air Max 1 es una silueta muy buena que no pierde clase Y al final tener un Air Max 1 nuevo no está de más y está chido Entonces date la oportunidad El precio de este par es de $3,799 pesos Y ya está cargado en Nike Sneakers Ahora, el día 4 El día 4 de octubre No, perdón, el día 3 de octubre Tenemos otro Dunk Low Este prácticamente en color negro No es mi par favorito Tenemos el color negro, es fusion color gris Y la suela en goma Que esa es la parte más chida de este par Que la suela es como en goma Pero fuera de eso Fuera de eso realmente no le veo algo diferente No me emociona mucho Pero sí sería muy usable Si quieres un Dunk de este estilo Sumamente usable El precio actual es de $2,199 pesos En Nike Sneakers Tampoco es el par más caro Por lo cual O sea, por ese lado Pues sí vale la pena, ¿no? Ahora sí El 4 de octubre Tenemos un 991 V2 En colaboración con Stone Island Que está chido Me gusta Otra vez Es un par negro Y la malla como que Está en color como que Entre verde y gris Al menos yo lo visualizo así Es una malla que Se ve como que los sitios están más grandes Se ve como que más utilitario Me gusta mucho Al final Es un par que Pudiera usar muchísimo En la lengüeta Tenemos el autotipo Stone Island Y digo Hemos visto como La colaboración entre Stone Island Y New Balance Ha traído muchas cosas Como por ejemplo Este Pues Varias siluetas Como de performance Super de performance Traídas a este ámbito Como de De street style Pero Creo que esta es la primera vez O de las primeras veces Que vemos como una silueta Más casual Como la 991 V2 Se ve genial Me gusta Me encanta Este Desafortunadamente El Digo el precio Todavía no lo anuncian No he visto el precio Pero creo que va a estar caro Creo que va a estar caro Todos los pares que han salido Con Stone Island Ni New Balance Han estado caros Entonces Eso es algo que Me da un poquito de tristeza Pero Pero bueno El par en sí Está Está muy bonito Está chulo Está precioso Bueno El día 6 de octubre Tenemos Dos Air of Tempo Low Con Ambush El primero es mi favorito Que es el Colorway clásico El negro con blanco El colorway Del Up Tempo Que pues para mí Es algo De lo que Me hizo Convertirme en Snickerhead Cuando vi ese par Por primera vez Cuando estaba chiquito Este Me emocionó mucho Las palabras en grande Las letras de Air en grande Se veía como que Muy caricaturesco Increíble Entonces En la versión Low Top Me gusta mucho Me encantaría poder intentarlo Creo que ese es un par Que voy a intentar Dentro de Pues de toda la cantidad De pares que hay en este mes Pero está muy muy chido O sea El hecho de que Se ve más chonky Al ser Low Top No sé Me gustó Me gustó mucho La verdad Y tenemos también Otro colorway Del Ambush Este Este es prácticamente Un color rosado Con tipo azul Morado Y verde Mucho más Pues llamativo Obviamente Este Pero aún así me gusta Aún así tiene lo suyo Creo que Que ese toque De eclecticismo Está padre No le gana Al clásico colorway Para mí Pero sí Sí me gustó Y ya está encargado De este Nike Sneakers De hecho El colorway oficial De este color raro Es el Apple Green En Lilac Este Y el otro es el Ambush Black Precio 4,299 pesos Y En Estados Unidos Está en 190 dólares Que Ahorita por el tipo de cambio Bueno Hablando de México Sí pasa Sí pasa Que Pues que sí En teoría Está más barato En Estados Unidos Si lo Cambias al tipo de cambio Pero Pero bueno De cualquier manera Está chido Los pares Voy por el negro La neta es que sí Voy por el negro Y Pues vamos a ver Qué pasa con eso No creo que sea Tan 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 complicado De conseguir Ahora El 6 de octubre Tenemos otro colorway Del Ya Del ya uno Este Que por cierto Ya tenemos reseña Aquí en el canal Del ya uno Este comprensiva Ya en cancha Exterior Y todo Pero ahora Se aproxima Otra vez la temporada De la NBA Y empiezan a salir Pares y colorways De pares de basquetbol Desafortunadamente Ya no va a jugar Este Por un ratito Por todo el tema Desafortunado Del año pasado Pero su par Es increíble Es de los mejores Pares Entry level Así como de entrada Que he usado Últimamente Ya está la reseña Y el par Está muy usable También para fuera De la cancha Entonces eso está chido Y hablando de ya También hay otro colorway Que se supone Sale ahora en octubre Que es un colorway De Halloween Como tipo Todo verde Fantasma Con el surge Como si fuera Como que verde más oscuro Como si fuera tipo fantasmal ¿No? Este Y ese tipo de verde neón Además de tener Un tema de Halloween Que a mí me gusta En cancha Se va a ver Muy atractivo Como que Resalta mucho Y especialmente En los pares De basquetbol Cuando resalta el par En cuestión del colorway Creo que Le da un plus ¿No? Entonces el ya uno El precio es aproximadamente 120 dólares Pero van a estar saliendo Colorways del ya uno Ahora también Por la nueva temporada De la NBA Que empieza en octubre Que también me tiene Muy, muy, muy emocionado El día 7 de octubre El día 7 de octubre Tenemos un Jordan 6 Este Un Jordan 6 Aqua Que otra vez Es un Jordan 6 Bastante básico Pero a la vez Está muy bonito Todo el upper Es en un oak Negro Prácticamente Es un par Que está muy similar A otros pares Que hemos visto De Jordan 6 Como el infrared Pero en la suela Y en los detalles De la suela Tiene varias tonalidades De azul Aqua Y se ve muy bonito Digo A mí personalmente Siempre me gustó El color azul Con el negro Creo que me mona muy bien Y en este caso No es diferente Es un par muy bonito No es un par Que compraría La verdad es que De este estilo Me quedo con mi Jordan 6 infrared Pero está muy bonito Muy usable También Me gusta mucho El precio Es de 200 dólares Ya está cargado En Nike sneakers Y el precio En pesos Es aproximadamente 4 mil 900 pesos Mexicanos Que si ha bajado Un poquito el precio Ojo Si ha bajado Un poquito el precio Como estaba Quizá al inicio del año Que estaban mucho más caros Los pares Era ridículo Verdaderamente El precio De un par Ya General release De Jordan Estaba llegando Al precio De los pares De super colaboración Que fueron hace un par de años O sea Si me sorprendía Pero bueno Ya estamos volviendo Un poquito Ahora El 7 de octubre También tenemos el lanzamiento Va a salir un par De vomero Un par de vomero En color oliva Otra vez El color oliva Como que es un color Muy para otoño Para invierno Va muy bien Y el vomero Como tal Es de los pares Que más he utilizado Este año Es comodísimo Dentro de La gama de productos De Nike Se me hace De lo más cómodo Porque muchas veces Por ejemplo El Jordan 1 me encanta Pero no es tan cómodo No me lo puedo llevar A Disney Y caminar Y de viaje Y la verdad es que Un vomero Es comodísimo O sea Yo creo que es mi par Más cómodo de Nike Que tengo en mi colección Entonces lo uso mucho Lo uso mucho Y me encanta Que le están dando Ese empuje Y que estén sacando Colorways Y colorways Entonces este oliva Está muy muy bonito Me gusta Y la verdad es que El vomero Vale la pena Si nos prueba el vomero 5 Vale la pena Dale la oportunidad Este Porque está Muy muy chido Ahora El día 12 de octubre Tenemos otro Air Max 1 Y este Air Max 1 También es En color oliva Se llama Medium Olive Es color oliva Tenemos prácticamente Una combinación de colores Entre blanco y oliva Se ve muy limpio Muy limpio Otra vez El color oliva Para el otoño Es excepcional Me encanta Me encanta el color Es uno de mis colores favoritos Ahorita Y la verdad es que Es uno de los colores Que está en tendencia El verde como que en general Ha estado en tendencia Entonces Otra vez Si no has tenido la oportunidad De tener un Air Max 1 Esta es una gran oportunidad Para adentrarte Al mundo De Air Max 1 Es sumamente usable Y está muy bonito El precio es de 150 dólares Aproximadamente Y hay que estar atentos Para este lanzamiento Ahora El 3 de octubre Hay un lanzamiento También que está Muy chido Es un Air Jordan 1 Low University Red Prácticamente Es un par Todo blanco El Sush Lo tenemos en rojo La parte del talón Donde está el logotipo De Jordan Está en rojo La suela está en rojo Y ya Todo es en blanco Súper usable Súper clásico Y la piel se ve De bastante buena calidad De hecho Así en fotografía Se ve De ultra calidad Y eso Emociona ¿No? El precio Estaría en 140 dólares Y al final El Jordan 1 Low OG Es increíble Por la versatilidad Personalmente Ahorita estoy usando Yo más Jordan 1 Low OG Que Jordan 1 High Este año Casi no he usado Jordan 1 High Y Jordan 1 Low OG Lo he usado muchísimo Como que la versatilidad Que te ofrece A mí me gusta bastante Y pues aquí tenemos Otra oportunidad De conseguir otro J1 Low OG Ahora El día 14 El día 14 De Perdón El día 13 de diciembre De octubre Ya estoy pensando en diciembre El día 13 de octubre Tenemos otro Jordan 1 Low OG Que muchos pensaron Que no iba a salir Que no iba a existir Se trata del Jordan 1 Low De Travis Scott Golf Se suponía que El último Jordan 1 Low De Travis Scott Era el que reciente Había salido en marzo El Olive Salió Y se supone que ya Se acabó Colaboración Travis Scott Con Nike Jordan O sea Pero con el Jordan 1 Iba a enfocarse En otras siluetas Y otras cosas Y resulta que Todo era una broma Si sale otro Jordan 1 Low Pero es específicamente Para golf Pero me encanta Me encanta porque Todo el mundo Hace la pregunta ¿Y este se puede usar Para casual? Pues sí Obviamente se puede usar Para casual Tiene como en la suela Como los spikes Un poquito más gruesos Obviamente para no dañar El campo Pero sí lo puedo usar Para casual Y nada más me gusta Que al menos Le cambio el concepto La verdad es que yo A mí me interesa Comprarlos Porque me interesa Jugar golf Me gusta mucho Y me interesa Darle la oportunidad Y pues qué mejor Que tener unos Travis En los pies Un color como cremita Oliva Negro Colores típicos de Travis No es así que digamos Algo fuera de lo común Y fuera así como súper excepcional Pero está chido Está chido Y simplemente se vería muy bien En los campos de golf Creo que estaría chido Entonces bueno Ese par Va a ser de los más codiciados Del mes de octubre Estoy seguro El precio es de 170 dólares No es tan barato Pero bueno Definitivamente es uno de esos pares Que todo el mundo Va a tratar de conseguir Porque aunque sea para golf La verdad es que creo que la mayoría No lo va a usar para golf Ahora El 14 El 14 Tenemos El lanzamiento Del Lebron 21 Este Que me emociona mucho Por dos motivos El primer motivo es Hasta el Lebron 20 Y eso que yo soy muy fan Del Lebron No No había habido un Lebron Que me gustara Tanto en los últimos 10 años ¿No? El diseño del 20 Me encantó Me compré el Lebron 20 All Star Y además Performó muy bien en la cancha El Lebron 21 Pues obviamente Sigue un diseño similar Este Y eso Y eso me emociona bastante Creo que Inclusive Lo veo mejor visualmente Que el 20 Me gusta un poquito más Y sigue esta estética Entonces El 14 Sale el Violet Dust Obviamente es un par Como todo con morado Con detalles Y acentos En amarillo Lakers Obviamente es un par de Lakers Y me interesa Intentar conseguir este par Para probarlo Jugar en la cancha Siendo Pues probablemente Los últimos pares De Lebron Cuando esté jugando Que van a salir ¿No? Y eso es otro tema O sea Al final Creo que es importante Disfrutar De lo que está sucediendo Con Lebron ahorita Porque posiblemente Pues en 1 o 2 años Ya no vaya a estar Una carrera muy chida Y a mí me gusta mucho Ahorita El par que está sacando Lebron El Lebron 21 El precio es de 200 dólares Los Lebron siempre son caros Pero tengo mucha intención E interés De probarlo en la cancha Ahora El día 18 de octubre Este El día 18 de octubre Sale Un Jordan 1 Para mujeres Pero pues muchos van a creer Este Jordan 1 Sea de mujeres o no Es un Jordan 1 Bread Pero Como en satín Todo satinado Y Hace un par de años Recibimos El Jordan 1 Bread Con patent leather Que de hecho es un par Que a mí me gustó mucho De hecho es un par Que Más bien Con ese par me casé Este Porque Después de la misa Y todo ese rollo Ya en la fiesta Me puse los patent bread Y No los he vuelto a usar Como que Las manchas que tuvieron ese día Ahí siguen Y está chido Esa parte de la historia Pero Pero bueno Es un par muy usable Está muy bonito Y el toque satinado A mucha gente le gusta Está chulo El precio Es de 180 dólares Y pues hay que estar atentos Para cuestión de tallas No sé si van a ser tallas Extendidas o no Porque a veces Bueno Tiene que ser de mujeres Pero a veces hay tallas Extendidas En este caso no lo sé Pero Pero está bonito Está bonito Me gusta Y creo que a mucha gente También le va a gustar El día 25 de octubre Tenemos Posiblemente El par que más usaría De todo octubre Este Se trata De un Jordan 1 Low OG Creo que bueno Corte con 85 Pero es el neutral grey Este Es un par prácticamente Todo en blanco El swoosh Con un gris Muy ligero Sumamente usable Para los que Costumizan pares Es increíble Este par O sea Es de esos pares Que pudieras usar Con absolutamente todo Formal No formal Versátil De piel O sea Simplemente está Muy muy bonito El precio Es de 170 dólares Veamos Notamos una diferencia Entre el University Red Jordan 1 Low OG Y este con corte Como con el 85 Tiene un poquito más De calidad También Indicado por el precio Pero está Está muy bonito Y esos pares Que pudiera usar Muchísimo Este año Y También tenemos El 28 de octubre El Jordan 12 Cherry Que El Jordan 12 Cherry A mucha gente Le emociona Colorway OG Este La verdad es que Está muy bonito Blanco Con rojo Usable Yo actualmente En la colección Tengo el Jordan 12 Playoffs Negro con blanco Está perfecto Ese es mi par favorito Colorway favorito 12 Del 12 Entonces yo personalmente Creo que no voy a ir Por el Cherry Me encantaría traerlo A la reseña Aquí al canal Pero De que está chido Está chido Lo tengo que decir Me gusta mucho El precio Está algo caro Es 210 dólares Entonces pues Si va a estar un poquito Más helado del precio Pero Este tipo de pares Pues ya como que Lo amerita Que ya son como Realmente Artefactos Joyas Históricas Pero bueno Está chido Ahora Estos son los lanzamientos Como con fecha Actualmente Del mes de octubre Pero también Tengo que mencionar Que hay unos lanzamientos Que no tienen fecha Pero que si están Como programados Para que salgan Aproximadamente En octubre El primero de ellos Bueno Casi siempre Todas las marcas Tienen como su Pues su vertiente De productos Para Halloween Adidas Vans Converse Nike Etcétera Pero hay un par Que quiero mencionar aquí Que se me hace increíble Y que me gustó mucho Es un par de Air Force One Este Que de hecho Tuve oportunidad De verlo Cuando estuve Por allá En el Sneaker Fever Allá en mi TikTok Le subí unos videos Acerca de ese par Es el Air Force One De Halloween De este año Es prácticamente Todo negro Como como Es camas Todo a la parte negra Este Que en años anteriores Había sido como esqueleto Tiene como un dije De una Este Pues calabaza Enojada Está bonito La suela Es como que toda verdosa Tipo Tipo de fantasma ¿No? Y en la suela Tenemos también La La Jack O'Lantern Y se ve como que todo Muy oscuro Y está Está muy chido el par Creo que En cuestión de Tenis temáticos Este es de los que más me ha gustado Porque no nada más Lo puedes usar En el mes del tema ¿No? Le quitas el dije Y pues es un par Que puedes usar Todo el año Y le pones el dije En octubre Y listo ¿No? Está muy bonito Me gusta mucho Es un par Que sí o sí Quiero intentar Porque tengo varios años Que digo Quiero un par Quiero un par De Halloween Y no lo he hecho Este Y como que sí Sí me gusta ¿No? Entonces lo voy a intentar Está chido Y hay otro Y sobrios Y sobrios Y sobrios Y sombrios Este Inventando palabras Por acá Pero grises Blancos Negros Creo que se ve muy bonito Otra vez La colección Día de muertos Cada año Me sorprende El impacto Que tiene Y para nosotros De México Sentir De México Para el mundo Es increíble De hecho El año pasado Que justo cuando salieron Yo estuve fuera del país Estaba en Australia Y por allá Vi que en una de las tiendas Estaban anunciando Día de muertos Y se siente Hasta cierto punto Como orgullo ¿No? Como que qué chido Que más gente Le ponga atención También a la cultura Y a México Y eso Eso está chido Y en este caso También la caja Pues tiene un diseño Como especial Todavía no tengo Como bases Y datos Exactamente Cuál es la referencia De dónde se están inspirando Pero Pero ya que lo tenga Obviamente se va a hacer Un video como puntual Acerca de eso Por el momento Decir que probablemente Sale ahora en octubre Y está muy chido Está muy chido Y tengo intención E interés de comprar Obviamente Este par O quizá otro De la colección Que me guste más ¿No? Entonces Pues en fin Esto es todo Por el video Del día de hoy Espero que lo hayas disfrutado Y que te haya servido Que sea de utilidad De saber Qué es lo que viene Para octubre Recuerda que puede cambiar Se pueden agregar O quitar lanzamientos Entonces Atento o atenta Gracias Recuerda que si no estás suscrito Algo por acá abajo Deja tu like Y activa esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Absolutamente nada Del contenido que yo subo Por acá a YouTube Gracias Yo soy Vela Y nos vemos A la próxima Ceso Out Chau 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 Chau